Cambiamos ahora de tema para hablar de la noticia que nos alegra la mañana. Tiene que ver con el estado de salud de Renzo, el chiquito de dos años, porque su corazón funciona al 100% y ya la tesora. Renzo continúa en plena recuperación en las últimas horas. Se difundió por las redes sociales una foto con un profundo abrazo con su mamá, que conmueve a todos. Renzo va a seguir internado y en observación. El corazón implantado fue algo perezoso. Se está adaptando al cuerpo de Renzo. El parte médico es alentador. No se adaptaba a ese corazón, no se encontraba con ese cuerpo. Eso era lo único que estaba sucediendo. Riesgos había como en toda operación de esta envergadura. Es un trasplante, no lo olvidemos. Y bueno, tiene que correr toda la sangre y toda la energía de Renzo en ese corazón. Y en ese corazón adaptarse a nuevos órganos, a un nuevo cuerpo. Era simplemente eso, encontrarse. Y el cuidado especial, como toda cirugía, los peligros siempre existen. Hay virus y bacterias dando vuelta por todos lados. Y nada, sabemos que él es fuerte y que va a salir adelante. Él y todos los chicos que están acá, porque hay un equipo médico impresionante, con una humanidad terrible, una contención a cada segundo. Y el trabajo impecable del INCUCAI, esto hay que respetarlo. Han trabajado espectacularmente.